Estamos de vuelta chicos en Slime Rancher Si después de 7 meses que he dejado de jugar a este juego Que dejé la serie abandonada por el canal El día de hoy volvemos Todo este tiempo me han pedido muchísimo que vuelva a Slime Rancher Que hay nuevas cosas, que han agregado novedades En general que el juego ha cambiado, ha crecido Y tiene un montón de novedades muy divertidas Y es que hasta la fecha sigo viendo comentarios en los videos diciendo ¿Cuándo vas a subir a Slime Rancher? ¿Por qué ya no subes a Slime Rancher? ¿Qué pasó con Slime Rancher y tal? Y es que realmente no hubo una razón específica Simplemente el último video que grabé pasó, pasó, pasó el tiempo Y no sé, como que perdí un poco de hype la emoción por jugarlo No sé si alguna vez les ha pasado Así que el día de hoy vamos a reencontrarnos con nuestro rancho Después de 7 meses que ha estado abandonado Vamos a ver así de primeras impresiones Algunas de las novedades y cosas que han metido en el juego Que me han dicho que bueno, está bastante bien Que ha crecido y tal Pero antes de nada chicos Quiero ver muchísimo, pero muchísimo apoyo en este video Si quieren que esta serie vuelva por completo al canal Es decir, que suba capítulos constantes por la semana Que estén pendientes a un nuevo capítulo Que estén esperando un nuevo capítulo con muchas ganas Así que reventar los likes Dejar un comentario diciendo que les gusta esta serie Y suscribanse al canal Activen esa campanita y así cada que haya un nuevo capítulo Estarán súper pendientes y serán los primeros en verlo Entonces, vamos a comenzar chicos Quiero ver mucho apoyo, pero mucho, muchísimo apoyo En este regreso épico de Slime Rancher Y sin más, voy a darle a continuar Y voy a ver cómo está mi rancho después de todo este tiempo Es que de verdad chicos, qué emoción Qué nostalgia, qué recuerdos, qué todo ¿Preparados? Vamos ahí chicos, continuar Venga, empieza cargando, esto está de normal El menú estaba igual que antes Tenemos la pantalla de carga, tal Este icono, vale, está ahí como que Chicos, comienzo a preocuparme Uh, la música Oh, mi Slime gordo dorado Oh, mi Slime gordo dorado chicos Wow Wow, así es como vemos que Claro, claro Todo mi, todo mi, todo mi, ah, mi adorno Todos, ah, todo lo de Navidad Todo lo que teníamos en Navidad Mis adornos navideños Eh, toda la decoración que teníamos en nuestro rancho Wow No lo recordaba De verdad que no, no recordaba Que, que es cierto Estábamos con la decoración No lo recordaba Lo juro que no, o sea No sé, es que han pasado 7 meses desde el último capítulo Que no recordaba como estaba esto exactamente Recuerdo que tenía mi rancho y tal Recuerdo cuando hicimos el capítulo de los juguetes Y tengo el mouse súper, súper rápido, no sé Y todo esto Recuerdo mis primeros Slimes Claro, mis primeros Slimes Wow chicos, pues Vamos a ir recordando un poco como está el rancho Vamos a ver como tenía yo esto acomodado de antes Y a recordar Simplemente porque Es que esto me parece Me parece brutal, eh Me parece brutal recordar todo esto, chicos Me han dicho que han metido Eh, que hay eventos Que hay nuevos ornamentos Accesorios Y algo de un dron Me han dicho que Wow, que es increíble Que ahora es súper útil y tal O sea, me han dicho un montón de cosas Que han metido por el juego Que me han, me han motivado Me han dado muchas ganas Me han emocionado Y he dicho Oye, pues si esto está tan bien Y divertido como, como lo cuentan ahora Eh, tal vez valga la pena Valga la pena volver Y aquí estamos, chicos Vamos a echar un ojito Vamos a ver como, como nos encontramos actualmente Tengo 355 mil monedas Nos quedamos por el día 128 Tengo algunos gordos por ahí Tengo algunas lámparas de estas Tenemos aquí, uh, los de cristal Más lámparas de colores Nuestro adorno navideño O sea, desde navidad esto está así Que, que ha sido medio Más de medio año Lo que, lo que deja Mira, mira El, el gorda de miel ¿Cómo va el tema de plorts? Quiero, no recuerdo ni cómo estaba esto Creo que hasta ahora Siguen los mismos plorts que antes O sea, creo que no han cambiado Sí, o sea, no han metido nuevos Vaya, aquí hay espacio para 5 plorts más Posiblemente haya nuevos Nuevos slime en un futuro, ¿no? El último recuerdo Que fue lo del, el sable El dientes de sable O como es, sí, ¿no? Algo, algo así Tenía estos adornos Eh, cubayas eran estas, ¿no? ¿La recuerdo? Sí, cubayas Venga, que aún no acuerdo de, de todo esto Guau, pues que, que increíble, chicos Que, que increíble y que nostalgia Ya saben, chicos Apoyar muchísimo, muchísimo Este capítulo Este video como tal Si quieren ver Todo el regreso De la, de la serie Ahí, eh A tope como antes Porque es que era, era Muy, a ver Era muy divertido De verdad Eh, un pequeño friseo ahí Claro, supongo que estará cargando Las zonas de los mapas Y tal Tenemos el gordo de fósforo Ahí en la sombra Recuerdo que le afectaba El sol Los de miel Estos Bien, ¿estos qué comían? Eh, algo, una fruta como verde Como un limón O algo así se llamaban ¿Cómo se llamaban? Ah, mango, mango Yo les decía limones Mira, que, que la mala costumbre De decirles limones Desde antes Tampoco se me ha olvidado, eh A ver Vamos a, por aquí esto Más o menos tenía organizado Esto en plan Eh, comida Eh, slimes Comida slimes Comida slimes Todo el rato Aquí tenía Eh, ¿cómo se llamaban estos? Tofus Tofus Tenía, tenía Tofus 16 Oh, ¿esto qué es? Oye, tiene Espérate A ver Espérate Tiene, tiene como una doble X Allá arriba Oh, que ya le caben Más de 100 Oh Bueno, pues esto está Brutal, eh A ver Esto, esto no estaba antes Chicos Me iré encontrando Con todas las novedades Poco a poquito Decirme por comentarios Así de lo más épico Que tengo que ver De lo más épico Que me tengo que enterar Porque A ver Obviamente no No me voy a enterar De todo del tirón Poco a poco Lo iré descubriendo A ver Que también me podría ir Y leerme las notas Del parche Y revisar actuales Pero la verdad Es que no me apetece Sinceramente Prefiero Irmelo encontrando Por mi cuenta Irlo disfrutando Y tal Como si yo fuera Como si fuera nuevo En el juego ¿Sabes? Mira todo esto En 7 meses Se ha juntado Todo esto Bueno, que tampoco Pasa el tiempo Mientras no estaba En el juego Pero ¿Sabes a lo que me refiero? Estos eran los Como menta ¿No? ¿O cómo se llama? Ah no, la menta Era la otra Este es el limón El limón de fase Vale, vale Más o menos Ir recordando Cómo tenía esto Aquí tenía Ah, vale Aquí es para guardar La comida Sí, sí Claro, les van alimentando Poco a poco Sí, sí, sí Ya vamos recordando Qué locura Qué nostalgia Qué bonito este juego Definitivamente Aquí tenemos para guardar ¿Esto qué era? Ah, unas cosillas Que se quedaron por ahí tiradas Unas gallinitas Eh, cuánto flor tiene esto ¿No? Los de fuego Recuerdo que estos Me los estaba guardando Los de fuego Y los de agua Porque como no me daban muchos Quería juntar Muchos, muchos, muchos Y al mismo tiempo Venderlos Para no perder Ese valor Recuerdo que eso Lo estaba haciendo Por eso estaba Como almacenándolos Y ahora que veo Que creo que los almacenes Eh, me dan para guardar más Posiblemente Los siga haciendo Para sacar más partido A las monedas Y juntar muchas Ahí, no sé Me gustaría hacer un reto De juntar muchas monedas De una O hacer algo así No sé Me llama la atención Vamos a meter esto Por ejemplo aquí Los de agua Ah, mira que ahí tengo Oh, mira, sí, sí, sí Claro, claro, mira Acá tengo más de agua Que yo lo dejé en 100 Claro, yo esto Lo dejé en 100 aquí Mira, y ya puedes meter Y es que arriba Tiene como más slots Si meto por ejemplo esto Vale, eso no entra, ¿no? O sea, tienen que ser Creo que Todos los tres slots Aquí del puro De lo mismo Ya veremos Qué pasa cuando llene Es que no sé A cuánto se llene ahora Porque apuesto Que esto ahora va a almacenar Pero un montonal Pero un montonal Entonces voy a guardar Por aquí Explores de fuego Y de agua A ver qué pasa Vamos a ir recordando Poco a poco Todo lo que teníamos Por aquí Que es que Es verdad Qué bonito Qué bonito Y qué nostalgia Y no sé muy bien Qué haya No sé si el mapa Haya crecido En plan ahora Haya más puertas No sé Lo iremos explorando Poco a poco Porque Uff Estos están muriendo Mira, aquí tenía Plur de este Mira, lo tenía Llenísimo Mira, mira, mira Aquí está el claro ejemplo De lo que decía A ver Antes voy a alimentarles Porque creo que están muriendo Vale, vamos a alimentarles Sí, sí Bueno, a ver Una de las cosas Más interesantes Ahora mismo Que he visto Como mejora Cambio Significativo Son los almacenes Jodida locura Lo que ahora guardan La verdad Estos creo que eran Para estos Vale, sí, ¿no? Sí Estos eran para estos Pues yo aquí Les iba echando la comidilla En plan Aliméntense Y luego de este lado A ver Vale Ahí estamos No recuerdo Cuántos slimes tenía Por corral y todo Porque recuerda Que hasta lo tenía Súper medida En plan Cuántos tenía que tener Para que estuvieran Más o menos estables O sea, lo recuerdo Perfectísimo Como lo tenía yo Antes manejado Uy, se me están yendo Los plorts Oye, espérate ¡Oye! Uf La de plorts Que se me iban a ir En un momento, ¿eh? Menos mal Los vi que se Que se iban Estaban dándose a la fuga A ver Vamos a guardar esto Recuerdo Que en los últimos episodios Que subí al canal Estaban haciendo retos De vender Mil plorts De tal cosa Mil plorts Recuerdo Era un reto brutal Que yo tenía En la serie Y era Era muy 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 bueno Muy divertido Y ahora Y ahora con estos Almacenes Tan Tan grandes Podríamos volver A hacer retos Así Más adelante Tal vez Ahora es más fácil Gestionarlo Porque antes Tenía que tener Me parece Que hasta Tres almacenes De estos Full De un mismo plort Para poder hacer Los retos De mil De venta De mil plorts Y tal O sea Era una Jodida locura Lo que Lo que La maniobra Que tenía Que Que tenía Que hacer Para poder Para poder Hacer esos retos Pero mira Es que ahora Lo que le cabe A esto Increíble Oye A ver Demoler Tiene un bot No sé A ver No me quiero arriesgar Que son trescientos Plorts Tal vez Meta uno Aquí A ver Oh Que tiene Oh Oh Wow 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 Ya veo Ya veo Mira Mira Esto Tú le picas aquí Y ahora es como Una especie De Vaya Como de Mueble Donde tienes Varios cajones Sabes Como una especie De Sí Un mueble Con varios cajones Con varios Compartimientos Para meter cosas Ahora puedes Venir aquí Y puedes meter Otro con trescientos Ahora cada Por decirlo así Cada A ver Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro contenedores Que tiene Por ejemplo Este almacén Cada contenedor Le caben Novecientos Novecientos Plorts Que joder La locura Eso lo han crecido Demasiado Novecientos Wow Que locura Locura simplemente Chicos Pues ahora Voy a hacer Novecientos Plorts De cada De cada Tipo O sea Voy a meter Ahí De los De ¿Cómo se llamaban? Estos de arcoiris Cristal Creo que de cristal No No recuerdo La verdad Mosaico Mosaico De este Que tampoco Recuerdo el nombre Y de aquí Meteré De los Oh mira Aquí tengo más Aquí meteré De los otros De los De los Verdes Que tengo acá A la derecha Es que Ya no recuerda Ni los nombres De los slimes Vamos a seguir Explorando Voy hacia la zona De El laboratorio Se llamaba Creo que sí Donde construías Artefactos Y tal Y a ver Que tenemos Por aquí Que mira Aquí tenía Un montón Más De almacenes Si claro Mira Que aquí Todo esto Lo tenía Lleno Con cien 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 Y ahora Está súper Abandonado Con un montón De espacio De sobra Que aquí Tenía más Me quedé Pendiente Vender Mil Me quedé Pendiente Vender Mil De mosaico Tengo Muchísimos A ver Por aquí Más comidita O a la de comida Que tenía Esperándome A recoger Aquí Tenía Muchísima 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 Comida Muchísima Comida ¿Cómo se llamaban? Remolacha ¿No? La remolacha Corazón Vamos a ver Todos estos Bien alimentadillos Y es que claro Por ejemplo Slimes rosas Slimes de este De roca Roca del azul Que eran básicos Fundamentales Para el laboratorio Siempre tenía que tener Lleno 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 Y bueno Ahora voy a tener Donde almacenar Sabes Que eso Perfecto Si está Sinceramente Perfectísimo Si que está A esto por ejemplo No le podemos Mejorar más Ya Vamos a echar un ojo Caja de música Escudo Autoalimentador Es lo mismo ¿No? No lo tengo metido O sea No lo puse desde antes Pero es lo mismo ¿No? Me parece a mi que si ¿No? Si 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 Entonces Ahora vamos a poder ir Guardando un montón De cosas Ya he estado Organizando un poquito Los plorts Y las cosas Y la comida Y un montón Al de cosas Y he estado recogiendo Todo lo que Todo este tiempo Se estuvo juntando Y bueno Quisiera echar un ojito Por las zonas Que ya tengo por aquí Los teleports Que los dejé hechos Obviamente desde antes Estoy recordando Intentando recordar Bien Como tenía estructurada Mi red de teletransportes Según yo recuerdo Que los había hecho Por colores Es decir Un teleport morado Para esta zona Uno verde Para esta zona Creo que aquí era el gris O algo así Y por acá Creo que el rosa No estoy muy seguro Quiero echar un ojo A esa parte Por ejemplo Creo que aquí No sé cuál sea Este de color Creo que este Creo que es para esta zona Si no me equivoco Por acá tengo uno amarillo Esto es para Tampoco sé dónde Este Este verde Creo que es para Esta zona De aquí A ver ¿Este cuál es? Ah, creo que este Es el que me El que me devuelve Al centro, ¿no? Sí, este Ah, mira Aquí están por colores El verde Este me lleva aquí El amarillo Este me lleva ¿Dónde está el amarillo? Ah, no, no Espera, espera El amarillo Es este Y el verde Es este De acá Luego El morado El morado Ah, el morado Está hasta el fondo O sí, sí Donde está el teletransporte Para ir a Acá, ¿no? Al desierto Me parece El azul Es este Es este de aquí Sí, ¿no? Y el rosa Este es el que me lleva Directamente al desierto Vale Ya más o menos Tengo ubicado Voy a ir primero A la zona morada Que era como la primera Que encuentras en el juego Que entonces Según yo Debería de ser El teleport azul Donde está el rosa El de en medio O sea Aquí Vale Sí Y aquí tenemos Oh, tenemos máquinas Me dejé unas máquinas De estas excavadoras ¿O cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Eh ¿Cómo se llamaban? No acuerdo Extractoras, ¿no? Algo así Sí, sí Esto A ver Wow ¿Y esto? Wow ¿Y esto? Voy a dejar el fósil Porque creo que Estos son muy importantes Los diamantes Y estos 12 minutos Ya ni me acuerdo De esto Creo que estas máquinas Tenían como una especie De Como Varios usos No recuerdo Cuántos usos tenían Pero creo que Estas máquinas Tenían Múltiples O sea Varias ocasiones Que te trabajaba Voy a dejar los fósiles Y luego vengo por ellos Sí, creo que tenían Como varias Eh No recuerdo cuántas Porque creo que había Varios niveles De esas máquinas Extractoras Entonces creo que Mientras mejor era Aguantaba más veces Es decir Menos Menos tenías que comprar O sea Comprabas una Que era solo para un uso Otras creo que eran Para dos o tres Y otras que eran como cinco O algo así Algo así Lo recuerdo un poquito Ahorita vamos al laboratorio Y echamos un ojo a eso Entonces creo que Mi ruta era venir Eh Sacarlo de los tres E irme Echar todo a la máquina De laboratorio Y luego ir a la siguiente zona Y a la siguiente Y a la siguiente Y recogerla de las tres máquinas O algo así No recuerdo muy bien Creo que esa era mi estrategia En plan Ahora vengo aquí Y creo que Esto que es Creo que es aquí ¿No? Sí Aquí es donde está Todo el material Sí Vale Entonces aquí Metemos esto Y esto ¿No? Aquí es donde entra Como toda la mezcolanza De cosillas Y ya después Las vamos a ir utilizando Tengo zanahorias Que a ver si las puedo dejar Por aquí O por algún lugar Porque necesito Los espacios Los slots libres Bien pues Ya he terminado De recolectar Todo lo que tenía pendiente En las máquinas extractoras A excepción De los ecos Que dejaré Que se acumulen Un poco más Para después continuar Con la decoración Posiblemente Ya veremos más adelante El caso Es que quería echar un ojito Estaba por aquí Curioseando Curioseando No sé Venga Viendo Si veía alguna De las novedades Interesantes Y creo que De lo que más Me han dicho De lo que más Me suelen decir En comentarios Cada vez que me pedían Slime Rancher Era algo De un supuesto Drone Y ya lo encontré Está aquí En la tienda Del constructor Veo que también hay A ver Espérate Por ejemplo Esto no lo hice La última vez Todo esto ya lo habíamos Construido Bueno no construido Como comprado La receta Para poderlo hacer Y aquí está Un asistente robótico Que puede ser programado Para ir de acá Para allá Por tu rancho Y llevar a cabo Una variedad De tareas Ver más No No quiero ver más Dos mil monedas Lo voy a comprar Y vamos a ver Que necesitamos Para poderlo hacer Que creo que Esto es de lo más Importante De lo más épico Que han metido En este último tiempo Tenemos Tenemos todo A excepción Del plort miel Tres plort miel Chicos Voy fugazmente Por tres plort miel Y vuelvo enseguida Ya estoy de camino Chicos Con todos los plort miel Que encontré O sea traje cien Y también traje cazador Aprovechando la vuelta Por si necesitamos Para algo Más adelante Entonces voy a Introducirlos rápidamente Tenemos cien de estos También Ya digo Quiero irlo llenando Y tal Porque vamos a ir Construyendo cositas Algunas que me hacían falta Y apuesto que otras Que por ahí me estoy perdiendo Que existen Entonces Vamos a hacernos Nuestro drone Vamos a ver como funciona Tengo mucha curiosidad Me han dicho que es Súper lindo Súper bonito Y todo súper útil Así que Voy a fabricarme el primero Pum Ya está Y ahora que Y ahora como funciona Como era para Creo que era con la T No Si Era con la T Esa si lo recuerdo El modo de deconstrucción O algo así Voy a ir al centro Tal vez lo ponga en el centro No se Diría no O por lo menos El primero que me he hecho No se si se puede hacer varios Como funciona No tengo la mínima idea Vamos a verlo Ehm Donde tenemos espacio Es que lo llené Lo llené con gordos Y con cosas La última vez Déjame te digo Que lo llené con gordos Y con lámparas Y con tonterías Ehm Que hago Donde Donde quito un Donde quito una cosa Sabes Podría quitar este La lámpara esta ¿No? Aquí en el centro O esta de aquí La podría quitar Tal vez A ver Voy a quitar La roja esta Ehm Levanta el artefacto Ahora Curiosidades ¿Dónde es? Vale Homenaje Vale Instalamos Pum Wow ¿Esto qué es? Espérate Esto ¿Qué tiene? Ah Pensé que estaba triste No se Ok Es como una especie Es como Una abeja O sea Es como una abeja Con un Para darle cuerda No se Como sea Como una especie de No se Una abejita de cuerda Simplemente Esta en una base Que es como una especie de flor Esta justamente Volando en el centro Tenemos una X Y no tengo la mínima idea De como funciona esto Vamos a ver Programa de drone Objetivo Origen Destino Un drone Un drone solo puede operar En una expansión De rancho Ok Hay que poner uno Por zona Por lo que entiendo El objetivo A canijo Origen Ok Primero tengo que elegir El objetivo Plorts Vegetales Fruta Ok Aquí pones Que plor Específicamente Pones Que fruta Específicamente Interesante Chicos Interesante No sé muy bien Cómo hacerlo La verdad O sea Vamos a probar Por ejemplo Que será bueno Pues fruta Vamos a ver Fruta Por ejemplo Fruta Origen Jardines A ver De dónde lo va a quitar No Parcelas Vale De los jardines Y le va a poner Corrales Silos Comederos Automáticos Comederos Automáticos A ver Pum ¿Dónde está? ¿No tiene gasolina? Ok ¿Cómo funciona esto? ¿Le tengo que dar cuerda? No lo sé ¿Cómo funciona? No sé No funciona No sé cómo funciona La verdad A ver Vegetales Vegetales De jardines Comederos Automáticos Ahí va Ahí va Ahora sí Ahora sí funciona Ok Ahí va la abejita A ver ¿Qué va a hacer? Allí va Vamos a ver Vamos a ver su rumbo ¿Qué va a hacer? A ver A ver Wow Va a recoger las Vegetales Le puse Las zanahorias ¿Qué? ¿Ya es todo? Ah, no, no, no Creí que ya se iba Estos tienen Comeder automático ¿No? Sí, mira Ahí está A ver Wow Wow A ver Está recogiendo Recogiendo Oye Esto tarda un montón ¿No? No sé Va súper feliz Supongo que igual Ya se va Ya se va Ya se va ¿Y ahora qué? La va a poner aquí ¿No? Supongo A ver Oye Las pone Las pone rápido Eso sí Las pone rápido Ah Solo le caben 50 Yo diría ¿No? Dudo que haya sido Casualidad Ahora ¿Dónde va? ¿Dónde va? Supongo que ha detectado Que hay más Zanahorias ¿No? Ok Ah, no Ya se va Se va Se va ¿A dónde va ahora? Bueno Bien ¿Qué pasará Cuando termine? Supongo que volverá A su sitio Y tranquilo La pregunta sería ¿Puedo poner más de un drone? O sea Porque creo que lo mejor sería Uno para frutas Uno para Para plorts ¿No? Porque si no Es que pobrecito ¿Cuándo va a terminar? Uno solo ¿Cuándo va a terminar De hacer el trabajo? Bueno pues La verdad Me parece Bastante Bastante Interesante Esto que han metido La verdad Del tema del drone Me parece Brutal Simplemente Es súper útil Súper autónomo A partir de ahora Pero creo que me pensaré Bien Cómo hacer una buena Estrategia Ahora mismo Voy a cambiarlo A verduras Vamos a ponerlo A de jardines De nuevo Autoalimentadores Y activamos Que se ponga A trabajar Como dije La idea sería Pensarnos una estrategia Porque Vamos a necesitar Tener drones ahí Drones por ejemplo Por aquí En esta zona Que pues Obviamente Tenemos Algún slime Supongo que La zona de acá Cuenta como otra Aparte La zona del final De aquí Supongo que tendremos Que meter otro drone Y en general Vamos a ir llenando De drones De manera de hacerlo Un poco más autónomo Ya digo Tengo que pensar En alguna estrategia De cómo hacerlo Lo más Óptimo Posible ¿A qué me refiero? Por ejemplo Aquí tenemos A ver Los de fuego Los de agua Que no necesita nada Esos por ejemplo Son creo que frutas Frutas Y slime Por ejemplo Ahí Es que no sé Creo que La composición Sería Tener La comida Los slimes Y a lo mejor Almacenes Un almacén ¿Por qué? Porque toda la fruta La vamos a sacar Fruta o verdura La vamos a sacar De obviamente Los jardines La llevamos A los autoalimentadores Y todo el plort Que vaya saliendo Lo tenemos que ir almacenando No sé Yo en lo personal Prefiero vender Yo a mis plorts O sea Prefiero yo venderlo O sea No me gustaría Que el ron Los vendiera Porque a veces No sé El ron Los va a vender A la hora Que esté disponible La venta O que haya varios Para vender Y tal vez No los venda Al mejor precio Entonces Me gustaría Meter un almacén Por cada zona Que se junten Cuando esté todo lleno El almacén Entonces ya Como que Que pasen días Y días Para que el precio Suba Que pase tiempo Que no haya vendido Y entonces Sacarle el mayor Provecho A las ventas Entonces sería Como la La idea ¿No? Meter un almacén Ya digo Todos los slimes Que haya Al cabo ahora Con los almacenes Tan grandes Pues podemos guardar Un montón de plorts Y toda la comida Directamente Los autoalimentadores Eso sería La estrategia A partir de ahora Entonces Tal vez salgamos Algunos Hagamos 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 Algunos cambios En En nuestro rancho En nuestra distribución De cosas Posiblemente hagamos Donde no haya almacén Tendremos que hacer Espacio A fuerzas Por ejemplo Mira aquí Yo creo que El drone Lo podríamos meter En el centro Por aquí El droncillo Que recoja Frutas Por ejemplo Esas gallinas No las necesitamos Sinceramente Tal vez pueda meter Ahí otros slimes Que también coman Fruta Sería buena idea Chicos Pues vamos a ir dejando Por aquí Este regreso A slime rancher Este Venga Esta primera vista De lo que es Mi rancho Después de todo Este tiempo Vamos a dormir Por aquí Y así lo vamos A dejar Me gustaría Me gustaría Que por comentarios Me dejaran Así en plan Las novedades Más importantes Que tengo que ver Apuesto que hay Más Que algunas Quizás Necesito hacer cosas O hacer algo Para acceder a ellas Para desbloquearlas O apuesto que algo Se me está pasando O sea Yo creo que han metido Más cosas Que yo ahora mismo No me estoy enterando Apuesto que aquí Hay algo de slime Supongo yo No estoy muy seguro Pero dejadme en comentarios El top El top novedades Que tengo que ver En slime rancher ¿Vale? Este primer capítulo Fue así como en plan Mira vuelvo a la serie Veo mi rancho Y bueno Ya empezamos Con dos novedades Que me encantaron Los almacenes Y el tema de la abejita Esta robot Que bueno Vamos a ir cambiando Nuestro rancho Y a ir haciendo La estrategia Y si veo que este video Es muy apoyado Subiré esta serie De vuelta al canal Muy constante Dos, tres, cuatro Cinco capítulos A la semana Todo depende del apoyo De ustedes Quiero ver muchos likes Muchos buenos comentarios Y sobre todo Que todos se suscriban Para que no se pierdan Ningún video Así que Lo dejamos por aquí Nos vemos en el próximo episodio Si veo que hay mucho apoyo En este video Lo haré No sé En un par de días Como mucho Así que me despido Espero sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!